¡Hola a todos! Quiero presentarles VRX, la solución definitiva de remediación de vulnerabilidades del mercado. Este panel le ofrece una visión general de la seguridad de su organización, incluidos cuántos activos están en alto riesgo. Puede ver qué aplicaciones necesitan su atención utilizando nuestras etiquetas X, que proporcionan información contextual sobre los riesgos dentro de su compañía. También puede encontrar un resumen de todas las vulnerabilidades y sus niveles de gravedad, Una característica útil que deseo destacar es la facilidad de uso de este gráfico de tendencias de CVE para facilitar el intercambio de información entre los equipos de TI y seguridad. Analizando estas tendencias, podemos evaluar si el riesgo disminuye o no debido a las vulnerabilidades que se mitigan. Si hacemos clic aquí, podemos ver qué vulnerabilidades fueron mitigadas el 5 de junio. Podemos ver todas las vulnerabilidades en esa fecha o en fechas diferentes. VRX es un gestor de vulnerabilidades continuo que nos permite conocer las vulnerabilidades activas en nuestra organización en tiempo real. ¿Desea escanear la red en busca de dispositivos conectados que puedan comprometer a su compañía? Nuestra integración con Nmap nos permite monitorear la red en busca de dichos dispositivos e identificar si tienen vulnerabilidades. Ahora es hora de remediar. Puede mitigar vulnerabilidades con unos pocos clics desde cualquier pantalla de nuestra consola. Por ejemplo, si hago clic en un activo, puedo ver actualizaciones y vulnerabilidades que deben mitigarse para cada activo. Puedo ver esto por OS y también por apps. Pero, ¿qué sucede cuando hay una vulnerabilidad y no hay parche disponible del proveedor? ¿O no podemos parchear debido a las operaciones comerciales? En tales casos, puede utilizar nuestra tecnología patentada, Pathless Protection, que mitiga los ataques contra una aplicación encapsulándola en memoria, colocando un escudo protector contra los hackers. Puede reducir el riesgo de su organización y desarrollar una estrategia de mitigación con más tiempo. ¡Excelente! Hemos visto cómo podemos parchear sistemas operativos y aplicaciones y usar la tecnología Patchless Protection para mitigar vulnerabilidades no parcheadas. Ahora me gustaría mostrarles nuestra tecnología de scripting. Nuestra base de datos de scripts está en constante crecimiento gracias a nuestra comunidad vSociety, donde los investigadores crean nuevos scripts de ex-detección y ex-remediación. El equipo de Vicarios luego avalúa y publica estos scripts dentro de la consola. Esto beneficia tanto a los creadores que reciben recompensas en vSociety como a los usuarios de VRX, como a los usuarios de VRX, que se mantienen actualizados con la información de mitigación más reciente. Además, nuestro motor de IA, BoomGPT, le permite crear scripts en segundos, proporcionando una remediación inmediata a los defensores que combaten los ciberataques diariamente. También puede crear sus scripts en diferentes idiomas y para varios sistemas operativos. Ahora pasemos a la mejor parte. Veamos cómo podemos automatizar todo este trabajo. Puede seleccionar cualquier aplicación de su organización, definir el nivel de gravedad que desea mitigar y programar esto semanalmente. También puede agregar actualizaciones del sistema operativo, ejecución de scripts y generar informes gráficos automáticamente. Esto garantiza que la información llegue a usted y a su equipo siempre que la necesite. Gracias por acompañarnos. Síguenos para ver más casos de uso presentados por nuestros clientes y encontrar los mejores consejos de remediación de vulnerabilidades utilizados por las grandes corporaciones para protegerse contra ciberataques.